y seguimos con más de decoración total fácil y con estilo y bueno vamos a comenzar con uno de los proyectos el día de hoy es un cotillón cotillón marino vamos a llamarle cierto y no puede ser para una fiesta en la playa o una fiesta en la piscina o un salón de fiesta pero no hay agua pero no importa es marina alta temática se hacen fiestas playeras en las discos exactamente que nos pelamos una pero bueno no podemos llamar bueno para hacer este proyecto amigas y amigos que necesitamos ok son fáciles lo que necesitamos foami cartón como es reciclaje también vamos a utilizar una botella va a ser nuestro protagonista principal del día de hoy de aquí vamos a sacar dos proyectos más vamos a utilizar la botellita en tres partes exactamente entonces ya con una sola botella nosotros sacamos tres proyectos agradezco a mi mamá la señora gladys de mambia por esta idea ella siempre se nos ha pasado etiquetando las fotografías en el facebook al número uno de decoración total vamos a dar un saludo un beso muchísimas gracias mami por la idea y vamos a compartirla acá con nuestros amigos de decoración total vamos a utilizar esta botella y vamos a cortarla en tres partes la primera parte va a ser el fondo ok abrimos una pequeña lija en al final de la de la botella si ya nosotros le dices lo adelantamos porque para no ocurrir no sea tanta bulla así que no fuera ningún accidente ok entonces ven allá y fácilmente tú cortas el fondo de la botella y aquí te queda lo que sería el caparazón de nuestra tortuga lo tengo por acá ok ya javier te va a explicar el procedimiento y esta parte la vamos a apartar para nosotros usarla en el próximo proyecto perfecto ok seguimos ahora acá vamos ya para hacer la tortuga o la base del cotillón el cotillón necesitamos podemos hacerlo a mano alzada los que sepan dibujar que no es mi fuerte lo pueden hacer a mano alzada la forma de la tortuga sino amigos ustedes se va a internet verdad busca imágenes de busca imágenes para colorear busca la tortuga hay mucha imprime su tortuguita lo que hace es que bueno la pasa en cartón en caso tal vez una hoja para que quede esto esto vendría siendo el patrón el patrón correcto y si vas a hacer cotillones es importante estudiar su patrón porque es muy importante que sea de patrón para que todo se daría más rápido igual y de todas maneras por allí hay un vídeo de los patrones que nosotros hicimos también para ir puede salir el enlace para que se vayan directamente viendo que es un patrón perfecto luego buscamos fue a mí una hoja y te de fuami colocamos el patrón lo que hacemos es remarcarlo y luego recortamos con tijeras recortamos el borde y nos quedaría ya la base como tal de el cotillón ok ahora esta tortuga lo que hay que darle es personalidad correcto exacto mira lo que vamos a hacer sencillo ya tenemos la silueta de la tortuga es simplemente un óvalo acá tienes que remarcarlo todo con mucho cuidadito el borde tiene que tener buen pulso por favor no podemos apoyar de repente también de alguna hoja o algo para proteger la superficie en la que estemos trabajando allí y los detalles que le vamos a hacer al caparazón son libres en este caso hice varios varias formitas circulares semicirculares que son como las manchitas que tiene la tortuga no y fíjate que no hay que ser tan experto para eso no aquí si no hay bueno si te puede ayudar bastante si pero el otro si no el otro voy a mover imágenes y ya ahora fíjate aquí le vamos a hacer un pliegue claro hay que recordar que remarcar todos los bordes no con paciencia ya ustedes lo hacen y definimos la letita luego vamos a hacer una sonrisa de nuestra tortuga la nariz y hacemos unos ojitos que pueden ser unos óvalos y fíjate que es algo fácil y rápido no es nada complicado lo que utilizas es foami la botella marcador tijeras y por supuesto para dar color o puedes utilizar los mismos marcadores o pintura del frío y a tu gusto en este caso nosotros usamos pintura del frío bien después que tenemos esto ya acá de esta manera aquí tenemos una más o menos preparada como le dije podemos utilizar para darle más vida esto pintura del frío en este caso nosotros utilizamos pintura del frío bien tuvimos tiempo pues y lo vamos haciendo así y nos queda esto que está acá por los bordes también puedes darle un poquito de sombra o de la calidad con un color más claro ya era para que te dé este efecto que está acá bueno sí claro son las sombras que las luces que les creó javier con el pincel un pincel seco bastante bonito este es un chico porque no tiene pestañas exactamente este es un chico un tortugo un tortugo entonces ahora viene el caparazón lo importante es que acá tú le colocas los caramelos verdad y antes de hacer esta costura que te va a enseñar a hacer javier eso lo que acabas de decir eso es importante agarras rellenas tu cotillón de caramelo en este caso cierras acá y vamos a comenzar a coser con varias puntadas tengo acá ya preparadísimo obviamente tenemos que usar una aguja de esta que tiene el hojar grande para que pueda pasar el hilo si vamos a usar estambre en este caso dame si viene eso le hace falta lentes creo yo si no mentira no sé si la hacha es más difícil dame usar el viejo truco de la abuela también si no consigues o es fácil para ti hacerlo con silicón pues lo que tienes es que tomas silicón bien por todo el borde y rápidamente pega esta tortuga chévere ok te tengo acá le colocó aquí al final el extremo pequeño nudo vamos a hacerle unos cuantos nuditos y comenzamos a coser bien puedes pedirle a alguien que te ayude ¿no? si exacto si esta solita o solito bueno ahí verás pero aquí tenemos el amigo jesús para ayudar tomas y pasas la aguja por atrás ok y le pones por el sentido de delante ahora aquí tienes también la pudieras pegar pero la idea es que se vea bonito ¿no? en su estrellita allí ahora vienes de este lado ok y lo cruzas otra vez hacia atrás ajá y ahí tienes uno de los picos de la estrellita no hay que darle como ningún ningún príncipe ninguna un orden específico no realmente no lo importante es que te quede la figura que quieres si quieres una estrellita pues en este caso haces tu estrella vienes aquí y metemos por este lado agarra aquí jesús ok vienes aquí vienes aquí venimos otra vez ya salió así es que la hebra está un poquito larga si no pero es que sácalo de acá lo puedes colocar de acá recuerda que no hay ningún sentido en específico ¿no? y de ahí te vienes por acá ok ya no vamos fíjate como va quedando ya te queda la última puntada ya te queda la última puntada exactamente acá ahora vamos para allá y la columina allá terminando aquí listo luego esto cortas aseguras abajo y cortas con esta imagen nos vamos entonces a una pausa comercial rapidita para terminar con los dos proyectos que nos quedan vamos a ver y Gracias por ver el video.